La parte es el lugar que uno ha nacido, uno vive, uno convive con esas personas, así con las personas. En el marco del vigésimo segundo aniversario de la Policía Nacional Civil, en la Catedral Metropolitana, se llevó a cabo una misa de acción de gracias al creador informador del universo, Dios, donde participó el director general de la PNC, Carlos Tocón, acompañado de miembros de la cúpula policial, mandos medios y agentes de las diferentes unidades. Tocón agradeció a los más de 42 mil agentes de la PNC por su compromiso y velar por la seguridad de la población guatemalteca. Además anunció que en los próximos días se hará efectivo a los agentes el aumento salarial para dignificar el talento humano que son nuestros agentes de la PNC. Este aumento se está planificando dentro de la política de transparencia. Muy próximos, estamos muy próximos, estamos esperando las directrices del señor ministro de Gobernación y los últimos dictámenes que estamos ya por finalizar y por adiós es venir y valorar el talento humano que son nuestros agentes de PNC que cada día arriesgan su vida y estamos para venir y poder dignificarlos tanto a ellos como a sus familias. Y por adiós nosotros estamos comprometidos en servirle al pueblo de Guatemala, realizar un servicio profesional eficaz y eficiente para velar, para velar por los bienes jurídicos tutelados que son muy importantes a nosotros como Policía Nacional Civil respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales que establece nuestra Constitución. De tal cuenta esta mañana se realizaron varias misas en diferentes instalaciones de las comisarías para agradecer al Creador por las bendiciones y la protección divina que ha dado a los uniformados según información policial. Para DCA TV Informo, Noé Pérez. Gracias.